Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Así anunciaba ayer Rafa Nadal que se retirará a finales de este año. El tenista manacorense, posiblemente el mejor deportista español de la historia, se va con un palmarés inigualable, algo que no se imaginaba en sus inicios en 2003, en esta entrevista con Pablo Gómez en Efe Radio. El que me gustaría más sería Wimbledon, porque nunca ningún español ha hecho algo allí ni nada. Tras más de dos décadas como profesional, se irá a sus 38 años con 92 títulos, entre ellos 22 Grand Slams, destacando sus 14 Roland Garros, así como dos Oros Olímpicos y cinco ediciones de la Copa Davis. A por el título, un podcast de la Agencia Efe. No te vayas, que sigo con la actualidad deportiva de este viernes 11 de octubre de 2024. Nadal mostró su felicidad de que su última competición vaya a ser representando a España, precisamente en la Copa Davis que se va a disputar en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004. Nos deja innumerables momentos para el recuerdo, muchos de ellos dentro de una rivalidad interminable con Federer. El suizo, al que le une una gran amistad, aseguró que ha sido un absoluto honor haber competido contra él. En el vídeo publicado en las redes sociales del Balear, Nadal admitió lo difíciles que han sido sus últimos años debido a las lesiones y lo duro que ha sido tomar esta decisión. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Djokovic mostró también su agradecimiento a Nadal por llevarle al límite y confirmó que estará en la Copa Davis para despedirse de él. Roland Garros le dio 14 gracias por los millones de recuerdos y el gobierno de las Islas Baleares le rendirá un homenaje. Carlos Alcaraz también se sumó a los reconocimientos y dijo que Nadal es el mejor deportista español. El murciano hizo esas declaraciones tras perder en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái ante el checo Machac por 7-6 y 7-5. El rival de Machac en las semifinales será el número uno mundial, el italiano Sinner que arrolló a Medvedev por 6-1 y 6-4. Fútbol Jeremy Pino, delantero internacional del Villarreal, no podrá jugar los encuentros de la selección española en la Liga de Naciones ante Dinamarca y Serbia por unas molestias musculares que le han obligado a abandonar la concentración. La de Jeremy es la quinta baja en los últimos días para Luis de la Fuente después de las de Carvajal, Ferran Torres, Nico Williams y Brian Hill. Este viernes su último entrenamiento en Madrid y viaja a Murcia donde por la tarde darán la rueda de prensa el seleccionador y Morata. Y hablando de Morata, el capitán de la selección reconoció haber sufrido la pasada temporada en Madrid episodios de depresión y ataques de pánico que llegaron hasta el punto de no poder ni abrocharse las botas y que influyeron en su decisión de abandonar España y el Atlético y fichar por el Milán. La selección española sub-21 ganó por 4-3 a Kazajistán en el penúltimo encuentro de la fase de clasificación para el Europeo de 2025. En la Liga de Naciones estos fueron los resultados más destacados. Israel 1, Francia 4, Italia 2, Bélgica 2 y la sorpresa Inglaterra 1, Grecia 2. Y en la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial Bolivia 1, Colombia 0, Ecuador 0, Paraguay 0, Venezuela 1, Argentina 1 y Chile 1, Brasil 2. Vic Unió Esportivo Atlético de Madrid, La Roza Sevilla, Poblense Villarreal y Club Deportivo Parla Escuela Valencia son algunos de los enfrentamientos destacados de la primera ronda de la Copa del Rey según deparó el sorteo celebrado este jueves en la Ciudad del Fútbol. En baloncesto en la Euroliga el Real Madrid ganó al Partizán por 93 a 86. El Barcelona recibirá este viernes al Alba Berlín. El equipo azulgrana jugó y ganó en balonmano en la Liga de Campeones e impuso al Albor danés por 35 a 27. En el Rally de Marruecos, primer triunfo de Carlos Sainz en la penúltima etapa mientras que el Catarí al Latilla sigue líder y muy cerca de ganar su tercer Mundial. En motos, victoria parcial del australiano Sanders que sigue primero por delante del español Sarreina que perdió más de 10 minutos unidos a la penalización del día anterior. Ciclismo. El estadounidense Nelson Poules por delante del australiano Strong y del español Alex Aramburu fue el ganador del Gran Piamonte, la prueba italiana que precede a la última gran carrera de la temporada, el Giro de Lombardía que se va a disputar este sábado con el campeón del mundo Tadej Pogacar como gran favorito. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y anímate a suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia EFE.